Música Mi nombre es Mario Legarreta, trabajo para una empresa que se llama Imetec y quiero contar un poquito mi experiencia con respecto a estos compresores, a esta marca Zuler de la cual sin temor a equivocarme digo que estoy enamorado. Tengo que retroceder a unos 20 años atrás, en los cuales compré un compresor capsulado de 10 caballos que fue la novedad en ese momento y fue excelente. Hasta el día de hoy me quedo pensando. Trabajé para otra empresa donde instalé telares neumáticos y allí insistí con la compra de equipo Zuler. Compramos dos equipos de 30 caballos excelentes. Le llamábamos los silenciosos porque no se oían, porque la calidad del aire era increíble. La respuesta, cosa que me llamaba la atención, de 0 a 10 segundos estábamos en 8 kilos. Es todo lo que puedo decir, la verdad, me gusta, en serio. Y lo digo de corazón. Zuler me gusta. 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 Es espectacular. Seguinos.